Eh, perdón, ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La luna se sombró, no lo cuentes por favor, la luna se sombró, no lo cuentes por favor, la luna se sombró, no lo cuentes por favor, la luna se sombró, no lo cuentes por favor, la luna se sombró, no lo cuentes por favor, la luna se sombró, no lo cuentes por favor. Y se tumbó en el chapito, cuando loco se escondió, y en el mundo aprendizó, aprendizados y todos desganchados con la voz, aprendizados y todos desganchados con todo. Y se tumbó en el chapito, cuando loco se escondió, y en el mundo aprendizó, aprendizados y todos desganchados con todo. Y se tumbó en el chapito, cuando loco se escondió, y en el mundo aprendizó, aprendizados y todos desganchados con todo. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.